Y si, estamos haciendo una partida, como no es decir. Bueno, luego los juntos ya están. Pues lo dicho, lo que pasa es que nosotros nos vamos a ir. Me ha matado Willy Lek. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! a la otra, coña, cuántas veces estamos perdiendo un poquito, vamos a morir ya, no tiene y perdemos y me ha dado y me ha dado la última baja, tío me ha matado 6 veces en el último sitio 6 veces 6 veces en el último sitio 6 veces en el último sitio 6 veces en el último sitio 6 veces en el último sitio